Hola, mi nombre es Reikna. Deben saber que soy horrible con las introducciones, así que voy a ir directamente al punto. Hoy me hice un maquillaje para la noche. No lo voy a calificar como un smokey eye porque considero que no es un smokey eye, no tiene suficiente negro en los ojos. Pero aún así es un maquillaje muy bonito para la noche porque te resalta mucho los ojos y hoy quise resaltarme la boca también. No utilizo pestañas postizas, pero si a algunas les interesa aprender cómo hacerlo, me pueden dejar un comentario que yo les hago un tutorial. Y nada, si quieren saber cómo me hice el maquillaje de esta noche, sigan mirando el video. Lo primero que vamos a hacer es colocar el primer. Si no tienes, puedes utilizar cualquier base líquida. Esto va a hacer que la sombra dure mucho más tiempo y no pierda el color. Ahora colocamos lápiz delineador negro en el párpado superior del ojo. La línea no tiene que ser fina ya que la utilizaremos para difuminar luego. Enseguida tomamos una brocha plana y un poco de sombra negra para difuminar el lápiz. Ahora con la sombra negra difuminamos un poco el lápiz. En realidad no sale bien cuando lo hago, pero ahora vamos a poder ver los resultados. Debemos tratar de esparcirlo lo más que podamos por el párpado movible. Ahora tomamos una brocha difuminadora. Yo voy a utilizar esta sombra de NARS. Es como un marrón, mocachino, en realidad no sé cómo explicarlo. Y lo vamos a difuminar con el negro que teníamos antes. Y más o menos así es que queda. Ahora sobre ese difuminado vamos a tomar un poco más de negro y lo ponemos por encima. Ahora tomamos una brocha difuminadora y difuminamos ambos colores juntos. Ahora con una brocha aplicadora tomamos un color iluminador. El que estoy utilizando es un blanco con un tono verdoso y lo vamos a poner justo debajo de la ceja. Esto va a ayudar a que se iluminen más los ojos. También lo vamos a colocar cerca del lágrima. Estos son los puntos que siempre debemos tratar de iluminar en nuestro maquillaje. Ahora vamos a tomar el delineador negro y lo vamos a poner en el párpado inferior justo donde van las pestañas. Cuando terminamos, hacemos el delineador de la parte de arriba del ojo con un delineador líquido. Y bueno chicas, este es el look final. Como pueden ver una vez más, es un maquillaje que resalta mucho los ojos, pero para mí no es un smokey eye porque no tiene suficiente negro. Hice pestañas postizas de nuevo porque simplemente me pesan demasiado. Pero para las que tampoco les gusten las pestañas postizas, pero aún así quieran resaltar sus pestañas, simplemente pónganse la primera capa del rimel primero y no dejen que se sequen. Pónganse la segunda capa inmediatamente. Yo me puse el rimel abajo también porque me encanta alargarme las pestañas de abajo. Hace que los ojos se vean muy muñecosos. Y nada, cualquier cosa pueden dejármelo en el comentario de abajo, cualquier pregunta o cualquier solicitud que tengan. Bye.